Todo vuelve al principio Y si tienes miedo ven aquí, yo te daré para sentir un mundo nuevo lleno de colores Y no me digas que el amor es una alondra que voló, que así no quiero oír tu voz Mi silencio es tu rima, mi tesoro es tu cuerpo, mi dolor en la noche es tu baile por despertar Caminemos despacio, desatemos el rumbo, preparemos el sueño en el arte de la pasión Y si tienes miedo ven aquí, yo te daré para sentir un mundo nuevo lleno de colores Y no me digas que el amor es una sombra que enlizó, que así no quiero oír tu voz Siempre me queda una esperanza, siempre y late un corazón Siempre hay yo estaré a tu lado, niña, a por darte calor Todo vuelve al principio, todo busca su cauce, todas las miradas llevan donde estás tú Y no me digas que el amor es una sombra que enlizó, que así no quiero oír tu voz Y no me digas que el amor es una alondra que voló, que así no quiero oír tu voz Y no me digas que el amor es una sombra que enlizó, que así no quiero oír tu voz